Pero ahora vamos a la celebración de los 108 años de vida institucional del Club Atlético. El sábado pasado, el atle celebró sus 108 años de vida. Sábado por la noche, el Club Atlético San Genaro cumplió 108 años. En el gimnasio de dicha institución se celebró la cena aniversario que coincidió justo a día sábado. Domingo en la madrugada fue el cierre de la misma. Y además también fueron 200 años de la independencia. En este momento que el Club Atlético celebró con un homenaje, un reconocimiento al profesor Mariano Federico Charles. Por sus 20 años de trayectoria en distintas disciplinas del Club Atlético. Entre ellas natación, volei y básquet. Contó con la presencia de Gastón Marconcini, intendente. Juan Manuel Martínez, presidente del consejo. La diputada María Victoria Tejeda. Como así también la presencia invitado por Claudio Arevalo, presidente de la institución. De Juan Amador Sánchez, ex jugador de fútbol profesional y técnico de varios clubes de la región. Y además de los seleccionados de la liga. Hubo videos a cargo de los chicos de 4K Digital en monitoreo, grabación y videos para la fiesta en la parte institucional. Haciendo una recorrida del último año. La reina anfitriona, Ana Paula González, se encargó de dar la bienvenida. Participaron comisión directiva, subcomisiones, cuerpo activo de bomberos voluntarios. Alumnos de quinto año del Mariano Moreno. Alumnos de quinto año de la EMPA, la Escuela para Adultos. Colaborando también en esta jornada. Y se hizo el sorteo de los 10 premios del bono. Que se presentó el año pasado. Y este día 9 de julio, se entregó el premio más importante de 80.000 pesos. Ganador Eladio Filiacci con el número 346. Club Atlético San Geraro celebró 108 años de vida institucional.